Dios mío. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Tú te mandas, tú te mandas. Yo estaba aquí. ¿Y por qué no agarraba? Yo no sé, yo... ¿Tú sabes que estas aplicaciones a veces fallan? Oh, claro. Increíblemente. Bueno, Víctor, ¿cómo va todo esta semana? Ha sido intensa. Yo sé que tú no eres especialista en el mundo de la realeza, pero me imagino que le has dado medio seguimiento un poco a lo que ha ocurrido con estos comentarios que han hecho Meghan y Harry en el documental que está en Netflix. Y bueno, cada vez que lanzan algo nuevo tiembla Buckingham. Ayer estaba viendo uno de los capítulos donde donde recreaban la boda, ¿no? Y ella explicaba que había perdido a su padre. La forma en la que lo dice es como si el papá se hubiera muerto. En realidad han tenido un choque ahí Meghan y su papá. y recientemente en las últimas horas el papá dijo bueno, pero es que no entiendo. Ella se molesta conmigo porque yo estaba dando no, estaba había dado información acerca de detalles acerca de la vida de ellos. y ellos están haciendo algo que es mucho peor. Es decir, están haciendo exactamente lo que me dijeron que no hiciera. Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que por ahí también Víctor, este es un tema que pudiéramos quedarnos ahí horas hablando, pero de alguna manera están por primera vez expresando lo que lo que ocurre internamente en la en este caso la familia real más importante del mundo porque hay otras familias reales que como el caso de los Borbón en España pero quizás esta es la más llamativa siempre como que todo lo que hicieron además que hay toda a mí me impacta viendo un poco lo que ha sido el documental como ahí además hasta especialistas en el mundo de la realeza británica que conocen del área y efectivamente el propio Carly lo comenta y dice bueno, sí hay como que la fuente de la realeza y que conocen son expertos en el área en esta área Oye y una cosa que me llama la atención es que él también devela como si se maneja el tema de ofrecer información para aparecer los titulares de los tabloides y periódicos más importantes de Gran Bretaña y además muchísimo dinero de por medio o sea todo lo que o sea por ejemplo me imagino habrá ocurrido con la familia de Megan le pagaba para poder obtener algún tipo de exclusiva o alguna noticia en particular de lo que ven de lo que digan acerca de la vida de algunos de ellos ¿no? Así es y bueno otra cosa que hace que llame tanto la atención esta familia es bueno todo lo que ocurrió con con Lady Di estos son los hijos de Lady Di Lady Di que primero fue la gran princesa del planeta ¿no? Esa historia de la cenicienta y luego una mujer que prácticamente fue asesinada por 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 el sistema vamos a decirlo de alguna forma exactamente una víctima de ese sistema es correcto y ahora el hijo menor está develando el mundo no y que además justamente para evitar ser víctima del sistema por eso es que toma esa decisión de de irse y de buscar una nueva vida para él y para su esposa y para sus hijos sí sí bueno vamos a hablar de otros temas pues vamos a hablar de otras cosas cuéntame qué tienes qué los tienes para esta semana dime no 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 ok qué los tienes para esta semana mira efectivamente vi los nominados a los premios globo de oro y está el buen amigo Brendan Fraser nominado allí entre otros aunque ya dijo él que no iba a asistir a los premios pero está allí presente y comienza entonces esta temporada de nominaciones de los premios cada fin de año así en enero febrero comienzan estos premios la entrega de esos premios así que seguramente pues Fraser estará allí y me llama la atención entre otras películas que esté nominada Top Gun vale como mejor película bueno a mí me encantó esa película yo amé esa película pero no sabía que bueno que pudiera ser tan bien vista por la crítica que esté allí entre las nominadas tanto el globo de oro Bill of Critics Choice Award también que están nominados o sea que que hay un poquito de hay algo con esa película sí premio importante para para la insistencia para el performance para para la carrera de Tom Cruise quien además después de tantos años luce como Sergio Novel no chicos ese tipo se da durísimo el hombre está intacto Tom Cruise y bueno una una película que la gente tiene tuvo críticas súper positivas fue una de las películas que más recaudó dinero durante el año y puso a Tom Cruise en un puesto de príncipe de Hollywood que siempre había tenido que por momentos había perdido por supuesto por su relación con la iglesia de la cienciología ciertas ciertas declaraciones su divorcio etcétera por su vida personal pero el hombre ha vuelto a colocarse en el tapete y habrá nominado al globo de oro bueno como ustedes saben los globos de oro son unos premios bastante polémicos porque los entrega la asociación de precios extranjeras de Hollywood que está bien rayada saben que hace unos años si absolutamente hace unos años se descubrió se dijo que que se manejaban como una mafia que si tú le ofrecías sabes prebendas y tal te nominaban que podían nominar películas terribles o series terribles solo porque los hubiesen invitado a visitas al set etcétera y dejar a otras series y películas con mayor calidad fuera fuera de digo de las nominaciones es decir y bueno ahora están tratando de recuperar todo aquello y el caso de Brendan Fraser como lo hemos hablado aquí con Sergio es un ejemplo de eso un expresidente de la academia decía Brendan Fraser hace algunas semanas le introdujo su mano dentro del pantalón así mismo así claramente le metió mano pues como decimos coloquialmente en Venezuela y por eso Brendan Fraser aunque está nominado no se va a presentar en la ceremonia así que por ese lado pues están están sí están siempre bajo la lupa los premios Globos de Oro pero recuerda que el año pasado o en la última entrega fue hubo una especie de boicot o sea no hubo transmisión transmisión o sea que sí como tú dices pues ha tenido generado muchas muchas reacciones ¿no? así es pero también hay bueno muchos actores que nunca han estado nominados y que están nominados ahora y sí celebra sus nominaciones como Jenna Ortega una de tus una de tus favoritas por Wednesday está nominada también con Selena Gómez por su por su serie una Wednesday y la otra o Merlina en Netflix y la otra por Only Murder in the Building y también está nominado Diego Luna que lo celebró esta semana en sus redes sociales por participar en la serie Andor que la pueden ver a través de Disney Plus está nominada de nuevo Anya Taylor Joy pero ahora por la película de Medium ¿cuántos latinos? sí como saben Anya Taylor Joy nació en Miami pero se crió en Argentina su papá argentino y habla español así tipo argentino una rubia bien simpática que está haciendo una gran carrera en Hollywood ya se ganó el premio por protagonizar The Queen's Gambit y ¿quién más está nominado? bueno Guillermo del Toro también tiene tres nominaciones por por la bajada por Pinocho mejor por supuesto mejor película animada que también mejor canción que tú la dabas como la pegaste y perfecto Ana de Armas nominada también como mejor actriz pero solo ella fíjate tú solo ella nada más destacó ella porque no hay más nominaciones en la película sí Ana de Armas por ese excelentísimo trabajo que hizo en Blonde una película que recomendamos aquí que estuvimos varias semanas hablando acerca de ella y también está nominada el protagonista de Elvis que también te gustó esa película así que bueno nosotros vamos a estar haciéndole seguimiento en las próximas semanas a estos premios que sin duda son importantes porque además siempre han sido como el abreboca de lo que podría ser la entrega del Oscar de la Academia aunque aquí en el Globo de Oro se considera también las series la televisión o sea no solamente el cine pero siempre están allí nominadas las estrellas que hacen películas pues siempre hay nominaciones para las películas más importantes dígame señor sé Víctor ¿qué pasó con este pana? ¿ah? ¿qué pasó con Henry Cavill? ¿qué pasó? le dijeron que si iba a ser Superman que si que ya estaba todo listo y de repente chao eso no se hace hermano pobrecito vale no en serio de verdad ojo de verdad yo digo oye es como que si me dijeran a mí oye mañana mira Sergio vas a empezar a hacer no sé qué sé yo CNN vas a empezar a trabajar en CNN y listo y está todo cuadrado y entonces cuando voy a ir casi que a firmar el contrato me dicen no 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 vas para el baile y ni siquiera si vas a empezar sino que eres la imagen del hombre de acero desde hace tanto tiempo o sea eres el tipo sabes no es que vas a empezar sino que eres el tipo eres el hombre de acero eres Superman en octubre dice claro que sí vamos a ir vamos a participar ahí estoy en la escena post crédito junto a The Rock en Black Cat y ahí vamos de nuevo al universo vamos a ser parte importante de ese universo y ahora James Gunn después de haberlo después de haberlo de haber permitido que hiciera esa promoción tan grande hace menos de dos meses porque eso ocurrió hace nada ahora se reunieron con él y le dijeron no va para el baile vamos a hacer el universo cinematográfico de DC basándonos en actores más jóvenes eso fue lo que exactamente le dijeron y eso no 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 quiere decir que no vas a trabajar dentro de en alguna de las películas que vamos a crear pero definitivamente no vas a ser Superman no vas a usar la cama así que la declaración o en la post la publicación de Henry Cavill era o sea denotaba tristeza claro ahora pero la razón sería entonces que van a cambiar de trama es lo que se puede entender Víctor van a hacer reboots acerca de todas las propiedades de DC y por eso entró James Gunn como uno de los directores de la compañía como saben como todos saben es claro están enfrentando problemas graves sobre todo de críticas del público o sea no han podido hacer lo mismo que hizo Marvel con las películas de sus exitosos personajes o sea las de DC Comics no han sido tan exitosas han tenido problemas de hecho el mismo Black Adam cosa que no no sospechábamos no tuvo la recaudación no tuvo la recaudación que estaban esperando una película que se supone va a perder entre 50 y 100 millones de dólares cosa increíble porque este es el mejor el mejor momento de 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 rock a nivel a nivel cinematográfico a nivel entonces bueno parece que a partir de ahí y por lo que ha ocurrido antes con el con este universo cinematográfico pues están tomando este tipo de decisiones que espero que les salgan bien porque podrían seguir equivocándose y bueno acabar con acabar con Warner acabar con Warner y con con ese acuerdo con HBO lo que se sabe es que hasta ahora aparte de de esta bienvenida que le dieron a James Gunn y estas decisiones que está tomando que ya el público la está criticando de manera bien fuerte a través de de las redes sociales es que van a despedir a una gran cantidad de gente de 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 todo el de este circuito de compañía ajá de estos estudios entonces ahí tenemos que pero es que si te pones a ver de verdad Víctor yo soy consumidor de este tipo de películas me encanta además porque también muy seguida por mis hijos entonces bueno pero si tú ves realmente la comparación haces la comparación del 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 mundo Marvel y el mundo DC mira el mundo Marvel se lo lleva por delante pero por de todas todas y claro y cuando ves la la calidad de las películas sobre todo el guión lo que sí son no sé no tiene la fuerza que las películas de Marvel que nos ha dado la película ese universo maravilloso que ha tenido Marvel que además que ha sabido como que darle continuidad a cada una de sus películas con sus con sus spin-offs con las series que lanzan todas tienen relación vinculación y es maravilloso sí es lo que están tratando de hacer con DC pero que no han podido no han podido lograrlo y bueno con este tipo de decisiones ojalá y lo logren ojalá y lo logren pero pareciera que bueno no sé pareciera que no lo van a lograr de hecho parece que se van a basar en el Batman en este último Batman en este último Batman y bueno vamos a ver cuáles son los actores más jóvenes a los que se refiere James Bond que van a interpretar a los personajes más importantes otra de las noticias que ocurrió ha sido el suicidio de un co-host de Ellen DeGeneres que además era su productor ejecutivo a partir del 2020 comenzó como bailarín ella lo conoció bueno ha dicho esta semana como lo conoció lo conoció en su casa ella fue a entrenar como instructor de baile y a partir de allí comenzó su su relación bueno le tenía muchísimo cariño él yo lo vi siendo sustituyéndola yo dije wow pero donde llegó Twitch comenzó como DJ lo conocimos como DJ y como saben él empezó en el mundo del entretenimiento ganando el segundo lugar de So You Think You Can Dance este concurso de baile donde también conoció a su esposa Alison Hawker y bueno luego fue creciendo y creciendo ahí al lado de Ellen DeGeneres que es una una un astro si un monstruo de la animación yo tuve la oportunidad con Jennifer de visitar ese estudio dos veces para verla trabajar solicitamos los tickets para ver el show y todo eso y wow nos impresionó bastante el nivel ¿sabes? con el que con el que se trabajaba en ese estudio podemos imaginar un poco la presión de tratar de mantenerte allí tú sabes liderando al lado de ella pero lo que sorprende es que este era un tipo bien carismático simpático una personalidad idéntica la de Will Smith idéntica de simpático carismático ¿sabes? amable amable con todo el mundo Alicia Keys publicó ayer que estaba devastada que lo había lo conocía que era pero ¿qué pasó? o sea es increíble ¿no? un tipo en teoría como bueno que quizás uno conocía muy poco pero entonces estaría pasando por sus momentos depresivos también ¿no? no seguro estaba pasando por un momento depresivo pero yo lo que me pregunto es claro como tú dices conocíamos muy poco conocemos muy poco de la gente que está en pantalla en realidad conocemos no conocemos nada conocemos su actuación su performance pero no sabemos qué hay detrás vemos una familia perfecta una rubia bellísima unos hijos pequeñitos es decir ¿cómo tomas una decisión de quitarte la vida de esa manera? rentó una habitación en un hotel que está menos de una milla de su casa el lunes dejó el carro en la casa y salió es decir se habrá peleado con la esposa habrá tenido problemas que no sospechamos como el el caso de otra otras personalidades que se han han quitado la vida ha tomado la decisión de quitarse la vida así por problemas eh eh ¿sabes? maritales por traiciones mira no sé la verdad es que hasta ¿sabes? hablar de teorías como esa da como vergüenza es como si le estuviera echando la culpa a la esposa exacto no tiene nada que ver con eso pero mira este último mes o sea entre diciembre y noviembre se suicidaron Aaron Carter porque eso fue un suicidio se murió la ballena pero eso fue un suicidio eh el 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 protagonista de de los Power Rangers el Power Rangers verde que estaba peleando con la esposa tenía una relación bien compleja Aaron Carter también había tenido una relación de discutir eh ¿sabes? la patria potestad del niño y pelear con la esposa y tal John David Frank también y tomó la decisión de suicidarse y ahora este sale de la casa el lunes ella lo denuncia a la policía el martes que que lo estaba buscando que el día anterior se había ido y había dejado el carro en la casa y termina disparándose en la cabeza fuerte como a las 11 de la mañana súper fuerte súper fuerte con esa personalidad para una persona con esa personalidad porque si es un tipo callado diferente tú dices o menos exitoso porque para ser un DJ y para este este y haber logrado lo que tú dices pues haber escalado las emociones y haberse dado a conocer de esa forma entiendo claro y estaba animando otros otros programas que nosotros no hemos no hemos tenido la oportunidad de ver animó un programa nuevo en E-Entertainment Television y animó una temporada de un programa en Fox acababa de animar también o sea le estaban llegando oportunidades wow es que bueno cada cabeza es un mundo como dicen por allí pero al final uno nunca sabe realmente lo que pasa dentro de cada quien y como también mucho se comenta pues tú llevas como quien dice la como que se dice que es muy común ese dicho lleva la procesión por dentro la procesión se lleva por dentro definitivamente o sea cuando sucede eso y en este caso todo queda como en el círculo familiar allí encerrado nunca sabremos qué pasó porque ella dice les pedimos que por favor nos permitan privacidad en este momento y ahí ya no hay más declaraciones ya no no se sabe si fue que salió decepcionado molesto no nos enteraremos quizá de qué fue lo que ocurrió pero es muy triste que sus tres hijos hayan quedado huérfanos tan pequeños muy lamentable que este tipo de cosas pasen pero bueno lo que hemos hablado siempre terminamos como que casi hablando siempre de lo mismo pero es que claro es un tema de que quizás algunos no saben llevar la fama no quiero juzgar al muchacho a este hombre a Twitch pero mira no sé quizás muchas personas no saben cómo llevar esa vida digo yo no sé al final la verdad que nadie puede nadie 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 puede hacer nada no nadie sí o sea tendríamos que enterarnos de qué le ocurrió qué tipo de vida llevaba para saber si estaba conectado con el mundo de las drogas y no lo sabía por ejemplo que eso a veces es un detonante pero como el caso también reciente discúlpame Víctor del cantante boricua Lalo Rodríguez Rodríguez que fue encontrado en la calle prácticamente en el piso dicen que pudo haber sido un problema con drogas al parecer tenía ya problemas con drogas de hace tiempo sí claro sí 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 tenía problemas con drogas desde hace muchos años y con el alcohol estaba entregado a las drogas Lalo Rodríguez lo conocimos por entre otras ocasiones por Vendeóram otra vez que fue un super hit en Venezuela y era un salsero que inspiró muchísimas carreras pero bueno le ocurrió un poco lo que le ocurrió a Héctor Labó que también era una super estrella el cantante el cantante de los cantantes y bueno en el escenario una cosa y la tragedia que llevaba por dentro otra y comparando un poco lo del Twitch lo de Lalo Rodríguez con lo que le decía esta semana a Trevor Noah Will Smith él decía tenemos que ser amables con los demás porque no sabemos qué tipo de tragedia están viviendo era lo que decía Will no justificando lo de la cachetada pero sí tratando de sabe de que no de justificarlo pero sí explicar o sea en ese momento me sentía había demasiada presión me sentía X y Z lo que estaba viviendo pero sí dijo esa frase y eso viendo que Twitch tenía una personalidad como la de Will así tan afable tan tan bailarín tan simpático tan carismático le calza perfectamente es decir nunca sabemos cuál es la procesión que lleva por dentro esa persona que tiene no y que tú menos te imaginas además Víctor estas personas porque son famosas y porque son reconocidas pero quien tú menos te imaginas está quizás viviendo por un momento de depresión por eso aquí hay muchas personas que comentan hay que hablar hay que hablar hay que hablar hay que hablar yo estoy de acuerdo hay que hablar hay que hay que expresarse hay que comunicarse no te guardes las cosas busca un amigo busca no sé a quien sea pero no dejes de hablar por supuesto sería maravilloso que lo hagas con un profesional pero no dejes de hablar porque es la mejor manera de poder drenar lo que puedas sentir a veces a veces uno está tratando de hablar y no lo entiende sabes cuando estás también viviendo un periodo en un periodo porque ese mensaje es para la persona que lo está viviendo pero pero en realidad el mensaje tiene que ser para todo el mundo es decir el mensaje tiene que ser detecta aprendamos a detectar cuando un amigo está en problema sabes porque muchas veces ese amigo está tratando de decirlo y nadie lo entiende nadie entiende qué está pasando por qué está llegando tan tarde por qué se está comportando de una manera en la que antes no se comportaba entonces a veces nos enfocamos en tratar de reprender a nuestro amigo o a la gente con la que estamos en vez de tratar de entender vamos a por dónde le entro a esta persona a ver si me confiesa que está conectándose con el mundo de las drogas del alcohol o cuál es el problema que le está sabes que lo está haciendo presentar esta personalidad diferente a como lo conocimos bueno una lástima una lástima que que tres niños queden huérfanos de esta forma y que una una persona con tantas que le estaban llegando tantas oportunidades se quita la vida así como tú dices Sergio cada semana vemos un caso igual prácticamente tenemos mucho tiempo hablando de esto Marilyn Monroe le pasó algo muy similar a todo esto que estamos hablando Will Smith ya sabemos que lo estaba viviendo igual sabes y cuando hablamos de estrellas casi siempre entramos en esto mismo pero lo de Twitch es bien impresionante ellos habían hecho una temporada de un programa de bodas soñadas donde los dos eran hosts y ahora el programa iba a pasar a Disney Plus no sé si está en Disney Plus ya pero yo lo que vi fue a través de internet él con quien él y ella hablaban de las bodas más con ella la esposa con la esposa con la esposa sí 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 con la esposa que como una rubia bien linda bailarina que se conocieron en un all-star de So You Think You Can Dance que es el programa este donde lo conocieron por primera vez a él y bueno estaban ahí de lo más exitoso ya haciendo Hopeless 2 entonces parece bien extraño a menos que sea algo que tenga que ver con no sé con traiciones o con o con segundas parejas yo no sé parece algo bien bien raro algo será un psicólogo que nos explique sabes exactamente habrá que hacer un programa especial de este tema porque la gente puede tomar una decisión de ese tema bueno mi pana Víctor vamos a ir cerrando gracias por supuesto como siempre por por este contacto que hemos hecho todos los viernes hoy es nuestro último viernes de este año no puede ser así tú quieres trabajar el 24 de diciembre cuando regresamos cuando regresamos querido Sergio nada la primera semana segunda semana de enero y esto es si nos volvamos a volver a ver las caras la primera semana y me decís como la primera semana la segunda ya va nos volvemos a ver el viernes 13 de enero porque el viernes anterior es seis y era reyes no ese día vamos a estar repartiendo regalos por ahí en la calle nos vemos el 13 de enero gracias gracias la verdad Víctor no o sea en serio gracias por haberme acompañado durante no sé cuándo comenzamos pero tenemos ya creo que por lo menos un año este conversando todos los viernes siempre con estos temas que interesan a mucho además que esta conversa se ha ido volviendo pues cada vez más muchas veces muy seguida y muy esperada la gente espera con esta mañana yo comencé ¿y dónde está Víctor? ya va pero espérense ya va ya viene Víctor qué amables qué amables gracias a ti por la oportunidad cuando hablemos el 13 ya se habrán efectuado los globos de oro vamos a estar en medio de la carrera del Oscar que como saben se va a entregar un mes después y no muy agradecido siempre que me hayas permitido conectarme con tu audiencia y con la audiencia que nos sigue las cosas que hemos hecho en el mundo del entretenimiento la radio la televisión en esta importante plataforma te felicito una de las personas la única persona a la que llamé para para pedirle algunos consejos cuando estaba más perdido que el hijo de Lindbergh en las redes sociales que ni siquiera usaba mi cuenta de Instagram para lo que la tenía que usar fue a Sergio que que habíamos tenido no éramos los mejores amigos pero habíamos tenido pues sabes encuentros vamos a decir de fin de año con la gente de nuestros amigos de Excelsior Gama y nos veíamos ahí cada cada fin de año con Alba con Alba con Alba nunca habíamos tenido esta conexión tienes razón sí verdad que sí y le hice una llamada a Sergio no se me olvida ese día que te llamé Sergio porque ese día que llamé y mucho tiempo después fue que empezamos a hacer la conexión pero mucho tiempo después pero Sergio tan amable me trató de guiar y yo cuando te llamé estaba me sentía súper mal porque eso fue una llamada un poco así como uy en serio ¿cómo sabes? ¿cómo me puedes guiar? ¿cómo hiciste? ¿cómo estás haciendo? y de verdad te felicito porque desde ese momento hasta aquí tu plataforma ha crecido muchísimo y y lo que yo veía en ese instante era un poco me sentía un poco abrumado por por cómo cambió el paradigma de los redes de la red de los medios medios de comunicación y cómo las redes sociales se convertían de de herramientas a medios ¿sabes? ¿cómo cómo se transformaron o cómo las transformó la gente y también el desarrollo de la tecnología y y gente como tú ha sabido aprovecharlas y y darles valor así que muchísimas gracias por por la invitación y por por ese apoyo no mi pana era a ti yo he aprendido mucho de ti y y le das un valor importantísimo a este espacio la verdad que gracias por por ello porque además que bueno eres un un comunicador con conocimientos del área y me encanta porque no es cualquier cosa no manejar esta área en particular el mundo del espectáculo no es sencillo lo ha hecho maravilloso y eso se muestra con esta conexión que hacemos los viernes con esa receptividad que ha tenido la gente verdad que eso me encanta y y gracias por eso gracias por por estar aquí vale que tengan un año que tengan un año tú y todos ustedes queridos amigos que tengan un año espectacular lleno de salud y ya saben abracen a la familia los que la tengan cerca y y tengan mucha fuerza quienes la tienen lejos porque la navidad es una época bien difícil es bien hermosa para quienes puedan celebrar la familia y bien difícil para para mucha gente también así que traten de entender a los que a los que no la pasan también aunque este pareciera que la están pasando muy bien así como en el caso de tweets sabes ahí en la pantalla pero cuando se apaga la pantalla pues no todos la están pasando bien así que que este 2023 sea maravilloso para para todos y que que puedan celebrar todo en familia bendiciones gracias Dios te bendiga fuerte abrazo hasta la próxima hasta la próxima nos seguimos conectando seguro gracias Víctor